Pues una ley que vino con una orgía legislativa en mitad de agosto, sin un debate apropiado y con los españoles de vacaciones, con gente metiendo enormemente la pata, ¿no? Uno de ellos muy probablemente Edmundo Bal, que sigue defendiéndola y que no le cuenta a los españoles que tienen un grupo parlamentario, si hay tantas cosas que dentro de esa ley crean que eran buenas, se podría haber votado que no a esa ley, se podría haber tirado esa ley atrás, que ojalá hubiera habido los votos, que tampoco ni con el cambio de ciudadanos los hubiera habido. Y luego, a través del grupo parlamentario, haber hecho nuevas proposiciones de ley para cambiar, que por ejemplo, que la gente con síndrome de Down tenga la debida protección legal, que hasta ahora no lo tenía, es decir, había algunas cosas buenas y con cuatro diputados del PP que también, que a lo mejor estaban tan de vacaciones, quiero pensar que era eso, que también votaban a favor, ¿no? Pues esa ley, evidentemente, se está dejando a gente en la calle, a gente en la calle que no tendría que estar en la calle, pues es una ley que necesita una rectificación y que necesita que al final haya una serie de cambios. Por mucho que muy rápidamente los mejores abogados de esta gente condenada haya podido rápidamente acogerse a estos cambios y que ya el arreglo sea muy difícil o casi imposible. Pero, desde luego, pues una de las cosas que cabe pedirlos a nuestra clase política es, oiga, ustedes se han equivocado, estuvieron en una orgía legislativa en mitad de verano e intentando cambiarle y darle la vuelta al país como si fuera un calcetín y han hecho cosas mal y deberían ustedes de rectificar en vez de dedicarse a una colección enorme de exabruptos en la que tampoco se entiende la estrategia alternativa. Porque la estrategia alternativa es cierto que lo que dice Irene Montero de la cultura de la violación de la violación no se entiende sino que había pasado la semana antes en el Congreso. Pero, claro, la semana antes en el Congreso el Partido Popular decidió no respaldar, sino condenar y criticar las palabras que además eran más que interpretables de la señora Toscano. Y entonces, la semana siguiente lo que pasó es que Irene Montero dijo pues ahora que están débiles termino de ir a por ellos y los remato.